Cambiaste un bar por cualquier hospital, copas por suero, camareros por enfermeras, cocaína por pastillas, cambiaste la vida por la muerte y saliste ganando, porque aquí ya no te quedaba nada por vivir. 6. Las piernas no sujetaban tu cuerpo, pero tú debías ir al baño a mear en un bote, grande y rojo. 7. Las piernas ya no sujetaban tu cuerpo y te ibas agarrando a las paredes y a la cama, motorizada. 8. Las piernas no sujetaban tu cuerpo. Andabas y se abría el pijama, mostrando un pañal. Eras enfermo. 9. Los ojos no sujetaban tu vida. 10. Al salir, yo te di la comida porque no eras capaz de comer por ti solo. 11. Al salir, yo te limpié las migas porque caían sube tu vientre, hinchado. 12. Al salir del hospital, yo no sabía que era la última vez de todo. 13. Un tapiz de servilletas arrugadas, de cabezas de gambas, de trozos de pan duro, de hielos derretidos, era la alfombra roja de tu oficina. 14. Arrastrabas los pies camino del baño para poner sobre una tapa sucia la coca limpia. 15. Esnifabas sin pedir perdón a nadie porque no había perdón. 16. Te sentías héroe, no villano. 16. Porque jugando en tu casa, en tu casa mandas tú. 17. Y eso te hacía sentir héroe y no villano. 17. Porque yo respeto las normas de cada casa y en tu casa mandas tú.